Saludos amigos, el invitado de hoy es uno de los mayores expertos a nivel mundial en profecías. Él es Gabriel Cardona, más conocido como Niño Nuevo. Con él vamos a estar conversando de todo lo que tiene que ver con las profecías que apuntan hacia este presente. Bienvenido Gabriel y gracias por aceptar la invitación al programa. Juan Carlos, es un gusto, un gusto de verdad estar en tu programa. Yo soy el que está agradecido porque te hayas interesado en invitarme a participar del mismo y muy dispuesto a sostener este diálogo contigo acerca de profecías y los temas que sea necesario abordar. Muy bien, muchas gracias. Mira Gabriel, ya sabes que en estos tiempos son muchos los contactados y videntes que hablan de diferentes situaciones proféticas, algunas catastróficas, otros hablan de un paso a la 5D e incluso también los hay que aseguran habrá una evacuación extraterrestre masiva. Entonces, como investigador de las grandes profecías en diferentes culturas del planeta, ¿cómo ves este asunto? ¿Hay profecías que coinciden para lo que viene en estos tiempos? Bueno, con respecto al tema, esa es precisamente una de las grandes dificultades que se presentan para poder hablar seriamente de profecías. Y es que desde generaciones anteriores inclusive se han tratado estos temas de una manera muy mística, o si no es mística, muy ficticia, o si no es ficticia, muy religiosa, muy dogmática. Y cualquiera que sea el tinte que se le añada, desvirtúa el mensaje como tal. Ahora que nos hemos propuesto hacer esta manifestación, esta exposición de conocimientos, de estos registros revelados a nivel profético, tenemos que depurarla precisamente. Entonces, para ir a la pregunta, indiscutiblemente que hay profecías que están en pleno cumplimiento en este momento, y estas son el indicador más poderoso de aquello que está por cumplirse y su veracidad. Con respecto al tema sobre si habrá una gran evacuación o todo lo que tú mencionaste, yo tendría que referir primeramente que la profecía como tal lo que advierte es de una serie de sucesos que acontecerán a esta humanidad con la finalidad de prepararla para enfrentar esos acontecimientos que son generados por fuerzas negativas, tenebrosas, destructivas, que son desconocidas por la humanidad terrestre, pero son al mismo tiempo las responsables de todos estos acontecimientos, no de los presentes, sino de los históricos y de los presentes también y de los del futuro cercano. Estos acontecimientos se pueden resumir en guerra, en peste, en hambre, en crisis económica mundial, en coyuntura de salud, de educación, en ideologías que dividen y destruyen al hombre. Todo esto tiene un eje de responsables que se han mantenido muy bien ocultos y la profecía es la única información, porque esa es la realidad, la única información que revela la existencia de estas fuerzas oscuras en el planeta Tierra, revela su procedencia extraterrena y además ofrece herramientas a la humanidad terrestre de carácter espiritual para que puedan entender la realidad, enfrentarla y supervivir a ella. Es en definitiva un conocimiento completo, proveniente por supuesto de otros lugares del universo, dicho mejor aún, los mensajeros que la han traído son provenientes de otros lugares del universo, pero el mensaje es específico para la humanidad terrestre, puesto que estos mensajeros que lo han traído no necesitan profecías, ellos no necesitan esa información porque no tiene aplicación en sus mundos, ellos cumplen un objetivo, una misión, trayéndola a la Tierra, contactando a algunas personas para que se conviertan en Adalides de la misma en esta humanidad, los que hemos conocido como profetas son estas personas, o en algunos casos muy especiales, naciendo ellos entre los hombres para, en el transcurso de esa vida, poder dejar esa información, poder guiar o preparar a los directores del futuro y es, en síntesis, la realidad que estamos enfrentando en este final de los tiempos. Una profecía que es la herramienta para entender lo que ocurre y una realidad que tenemos que entender para poder enfrentar. Muy bien, y después de analizar diversas profecías, como por ejemplo mayas, o bueno, incluso en la misma Biblia también, ¿verdad? Profecías de Benjamín, Solari, Parravicini, etc. ¿Has podido llegar a algún punto en el cual creas que hay algo que sí o sí se va a dar? ¿Algo concreto? Indudablemente, porque las profecías todas tienen cumplimiento. Cuando se establece una planificación para la humanidad terrestre, que es en definitiva un plan de ayuda a la humanidad terrestre, es a raíz del enemigo oculto que existe en contra de esa humanidad. Cuando se necesita ayuda, es porque hay que defenderse de algo que amenaza la vida. Y en esas circunstancias, la profecía aparece. Cuando se entiende que la profecía no es de este planeta y que fue traída para ayudar a la humanidad, no tienen cabida falsos argumentos como aquellos esgrimidos por quienes se han dicho estudiarla y concluyen que se hicieron para no cumplirse. No, esto es en definitiva un error gravísimo que han cometido estas personas en contra de la misma humanidad que si viera la profecía como en realidad es, toda la tendría en cuenta. La utilizarían las academias ocupadas o preocupadas por el bienestar de las personas e enseñarían profecías, impartirían cátedras acerca de las profecías y no sería un tema tan oculto como lo es hoy en día o tan desvirtuado. En conclusión, lo que yo he podido verificar es el cumplimiento preciso e histórico de las profecías. Desde todas las fuentes que tú acabaste de citar, agregando también Nostradamus, agregando varios profetas de Alemania, agregando los profetas mayores del Antiguo Testamento, agregando los mismos apóstoles de Jesús, incluyendo por supuesto al mismo Jesús, o teniendo en cuenta a Enoch, que de acuerdo al trazo de línea de tiempo que yo he podido realizar, es el primer profeta de todos. Sus profecías datan de hace alrededor de 12.500 años. Él anticipa acontecimientos antes del diluvio. Eso significa que desde Enoch hasta Parravicini, que posiblemente sea el más cercano a nuestro tiempo, hay 12.000 años de profecías. Todas convergen en el mismo punto, y todas tienen cumplimiento. Y ese punto final es la supervivencia de una porción de la humanidad, la más entendida, la más inteligente, la más noble, la más proclive al amor, al perdón, a la comprensión, y por eso la más capaz de contener alta sabiduría. Sobrevive a todos estos acontecimientos, que produce una fuerza oscura que va a ser barrida, destruida, erradicada, la cual se ha llamado Lucifer, Satanás, serpiente antiguo, a diablo, en muchos textos antiguos, que es esta organización que las profecías anuncian. Ese es el famoso fin del mundo, y es la resurrección planetaria y humana, a un nuevo mundo, o a un nuevo tiempo. Te he dicho en un más o menos la síntesis de todas las profecías, y como tal, su exacto cumplimiento. Este enemigo oculto del que nos hablas, este Satanás, ¿sería un enemigo extraterrestre, o sería un enemigo humano, o un demonio? ¿Qué es lo que sería exactamente? Para responder esa pregunta, es indispensable referir el Apocalipsis 12-7. Dice que hubo una gran batalla en el cielo, estableciendo el cielo como un lugar, y dice que Miguel y sus ángeles luchaban contra un dragón. Si eso tuvo lugar en el cielo, se sobreentiende que lo que dice después, se trata de una invasión extraterrestre, cuando refiere el Apocalipsis, que no se halló ya más lugar en el cielo, para este dragón, y fue arrojado a la tierra, con la tercera parte de sus ángeles con él, que no eran ángeles propiamente, puesto que el dragón, se sobreentiende también, que tienes demonios a su lado. Dice entonces que ese dragón cayó a la tierra, significando que no estaba en la tierra, y que hay de los moradores de la tierra y el mar, porque este dragón tiene gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Pero no es el único texto, que refiere la caída de un dragón, pero sí es el que advierte que este dragón tiene varios nombres. Dice que se llama serpiente antigua, diablo o satanás, que engaña al mundo entero. También Isaías, el profeta, en su capítulo 14, clarifica lo mismo, pero con otras palabras. Dice que Lucifer cayó del cielo. En las Biblias que tenemos, posiblemente en nuestras casas, no dice Lucifer, dice Lucero, pero precisamente investigando las Biblias más antiguas, desde el latín hasta el español antiguo, en el que fueron escritas en el siglo XV, XVI, XVII, dice Lucifer, en el versículo al que me estoy refiriendo. Dice que Lucifer cayó del cielo, que cortado fue por tierra, quiere decir que fue vencido allá arriba, y que él castigaba y engañaba a las naciones. Entonces, si nos damos cuenta, son acontecimientos narrados en dos profecías que distan aproximadamente mil años la una de la otra, pero dicen lo mismo. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al monte a los lados del norte, y a esa altura me encumbraré y seré semejante al Altísimo. Indudablemente, ahí está hablando un personaje que no es el Altísimo, reconociendo en esa figura a un Padre, a un Creador o a un Dios eterno. Hay algo que quiere parecerse a él y que fue arrojado desde el cielo a la tierra. Ambas citas refieren una invasión extraterreña, que ya de manera más concreta, más objetiva, puede entenderse como una organización que gobierna el mundo. Para engañar al mundo entero, se necesita gobernar el mundo. De otra manera es imposible. Tiene por esa condición que gobernar a los gobernantes del mundo. Y sabemos claramente, más ahora que antes, que sí existen organizaciones detrás de los gobiernos de todas las naciones. Y que estos gobernantes tienen que obedecer a las disposiciones de esa organización oculta, o diríamos mejor, ocultista. Y esa organización no se muestra. Sin embargo, es bien sabido que gobierna los designios mundiales. Desde la política, el militarismo, la religión y la economía. Cuatro poderes que parecen separados entre sí, pero viendo el trasfondo de las acciones de cada uno, trabajan de la mano, obedeciendo a una misma planificación. Esa organización, al no ser evidente una ayuda a la humanidad de parte de ella, una mejoría humanística en los hombres que viven en el sistema que ellos implantaron, sino por el contrario, propiciar la degeneración de las naciones, propiciar la miseria de los pueblos, haciendo más ricos a los ricos y más pobres a la gran mayoría que somos en general toda la humanidad. reduciendo la expectativa de vida de las naciones, vendiendo soluciones de medicinas que a corto, mediano o largo plazo degeneran en enfermedades que no se pueden curar. Y en general, en todo lo que yo podría decir acerca de este sistema, podemos concluir que esta organización es enemiga de la humanidad. Por esa razón, también es fácil conectar que esa organización es el diablo, es Satanás o es la serpiente antigua que el Apocalipsis dice que engaña al mundo entero. Esto, desde luego, nos ayuda a entender muy bien el Apocalipsis, cómo desde esa gran guerra entonces cayeron a la Tierra y desde entonces, desde aquella época, están controlando prácticamente el planeta. Pasando a otro, bueno, seguimos en el tema de las profecías, evidentemente, pero me gustaría hablar un poquito, ya que has estudiado a fondo las profecías de Benjamín Solari y Parravicini, me gustaría que hablaras un poquito sobre las profecías que apuntan para estos tiempos, porque sé que hay algunas que son bastante claras, ¿verdad? Sí, Solari y Parravicini fue un hombre contactado desde niño por estas inteligencias del Shiel Ho. Shiel Ho es una palabra desconocida por incluso los estudiosos de las profecías, pero es el lugar del cual proceden los mensajeros que han traído esta información a la Tierra, dicho por ellos mismos, que son aquellos que han visitado la humanidad desde esos 12.500 años hasta hoy. Siempre han sido los mismos. Claro, en las Biblias los han denominado ángeles y debido a las religiones se le ha atribuido una figura espiritual no corpórea, la famosa de alas y una bata blanca, pero al revisar objetivamente esta documentación podemos darnos cuenta que no se trataba de seres místicos y etéreos, sino de personas, seres humanos, hombres con cuerpo físico, mujeres con cuerpo físico, que se presentaban y contactaban a estos varones de renombre, como dice también en las mismas escrituras bíblicas, que no son más que personas como tú o como yo, que en algún momento nos vimos enfrentados a un contacto de esta categoría, de ver a un hombre bajando de una nave y de decirnos necesitamos que nos ayudes, hay un plan para la humanidad terrestre, de despertar, pero no podemos intervenir directamente, si lo podemos hacer de forma sutil con estos conocimientos, si usted nos ayuda, porque si nos ven a nosotros, la gente no va a entender, llegarán a adorarnos como dioses por vernos llegar del cielo o posiblemente salgan despavoridos por el gran miedo que le tienen a lo desconocido, pero a usted que vive en este planeta y que tiene gran, gran sabiduría y gran madurez, usted puede ayudarnos, más o menos ese es el diálogo que pueden llegar a entablar con cualquiera de las personas que han sido contactadas por estos hombres del Shielpo y eso fue lo que le pasó a los profetas anteriores que mencioné y es lo que le pasó a Parravicini sobre quien me preguntas, él fue contactado con estas inteligencias y esta breve reseña me permite introducir las profecías que voy a tocar, sobre la edad de 35 años él entendió lo que le estaba ocurriendo en su vida y se dedicó hasta la edad de 76 años en la que fallece a hacer las profecías que le fueron dictadas a manera de psicografía, pero que es en realidad un diálogo telepático no siempre era con el ángel al lado de él hablándole, solamente ocurrió en algunas pocas ocasiones en su vida, la gran mayoría de estas profecías son efecto de la telepatía, no de la canalización que es muy diferente y no se utiliza por los hombres del Shielpo, la telepatía es una transmisión de imágenes, de pensamientos con el consentimiento pleno y sin pérdida de conciencia de la persona que diálogo, básicamente es un diálogo como el que estamos sosteniendo tú y yo, solamente que si yo soy el emisor no movería mis labios sino que te hablaría directamente a tu mente y así es como funciona la telepatía, pero tú eres perfectamente consciente de quién estás con quién estás hablando y no hay ningún tipo de trance en el que haya que entrar, bueno dicho todo esto puedo tocar las profecías de Solari y Parravicini advirtiendo que son cientos de profecías pero sí en el mundo está pasando algo que está causando conmoción se trata de la inteligencia artificial Parravicini es uno de los profetas que advirtió con más precisión y detalle descriptivo acerca de este acontecimiento y es una fuente verídica de información posiblemente en internet haya un mar de información acerca de este asunto que tenga la gente muy confundida analicemos las profecías de él para ver qué es lo que realmente ocurre con este asunto de la inteligencia artificial infortunadamente no puedo mostrar las imágenes pero sí puedo leer las leyendas que acompañan las gráficas si quieres luego puedo yo una vez que edite el vídeo puedo poner las imágenes para que las personas puedan puedan verlo muy bien entonces este paquete de profecías te lo voy a enviar para que las personas puedan ver la imagen o el gráfico que acompaña a esta advertencia esta que tengo aquí dice alerta cibernética solamente eso pero en el gráfico se puede notar una especie de máquina que es en definitiva lo que la inteligencia artificial está anunciando para el mundo que las máquinas van a tomar el control bueno esa es la idea que se está vendiendo pero no es una idea que sirva para la gente aunque si la acompañamos de estas profecías podemos entender realmente cuál es la alerta que los hombres del Shiel Ho están diciendo que llegará un punto en el que la tecnología avanzará y tendrá lugar estas profecías la cibernética forma tecnológica de poder será asesina del hombre en el llegar del llanto como debemos entender que las profecías marcan señales para entender cuándo está sucediendo el acontecimiento que aquí se anuncia no hay fechas sin embargo va a ocurrir algo que va a causar un llanto en la humanidad posiblemente ese llanto colectivo se trate de una guerra pero una guerra a escala mundial o se trate de una peste en el 2020 hubo un llanto pero parece que ya pasó y parece que la gente ya no se acuerda sin embargo hicieron un gran proyecto en esa coyuntura que tendrá utilidad para lo que van a hacer ahora eso que causa el llanto será la coyuntura que permitirá que la inteligencia artificial realmente tome el control lo que se está haciendo ahora es una mera propaganda de expectativa de miedo y de incertidumbre que generan confusión y no le sirven a nadie sin embargo es una forma tecnológica de poder la van a utilizar como una forma de poder los gobiernos de las potencias mundiales entonces no se alarmen por el famoso robot Sofía no eso no debería asombrar a nadie es apenas una máquina con rostro humano programada para responder de determinada manera según lo que le pregunten y eso es todo pero lo que utilizarán los gobernantes si será una forma tecnológica de poder pensemos entonces en qué tienen tecnológicamente las potencias mundiales para ejercer poder sobre las naciones ahí es donde va a entrar la inteligencia artificial porque no pensamos en la red de la cual ya nadie habla pero se habló mucho en el 2020 claro porque a nivel especulativo todo se esfuma es apenas una cortina o un fantasma pero si dejamos de lado la especulación y vemos lo que están haciendo realmente ¿por qué no nos anticipamos al futuro y entendemos que eso es más que una simple red de internet para que tengamos descargas de videos más rápidas eso no es la 5G qué tal si vemos esta profecía la automatización entusiasta del ser humano por la máquina inteligente inteligencia artificial parravicini no dice inteligencia artificial nos toca a nosotros comprender que él está hablando exactamente de eso lo llama la máquina inteligente la automatización entusiasta del ser humano por la máquina inteligente que crece en poderes le llevará a la inutilidad esto no hay que tener dos dedos de frente para saber qué va a ocurrir y esto si lo están anticipando claramente en las noticias mundiales y es que muchos puestos de trabajo humanos serán sustituidos por las máquinas al alcanzar estas un nivel de automatización que puede sustituir a un ser humano y aunque dicen que generarán nuevos puestos de empleo para alentar a las personas que pierden sus trabajos esta profecía dice que no que el ser humano será llevado a una posición de inutilidad será sustituido por estas inteligencias artificiales que podrán hacer múltiples tareas también debemos tocar esta profecía la computadora desafiará al hombre que le creó dice Solari Parravishini y le derrotará en su todo la máquina perecerá en los fuegos quiere decir que a partir de este momento en el que aparece el chat GPT que apenas es un atisbo de la inteligencia artificial recuerden que lo que ventilan los medios de comunicación como un gran descubrimiento es apenas un sufismo de distracción para esconder lo que verdaderamente es la inteligencia artificial desafiará al hombre que le creó quiere decir que hasta a sus mismos creadores en todo el panteón de científicos que existen no podrán en algún momento controlar sus propias máquinas porque resulta que estas son capaces hoy en día de aprender aprender por sí solas a través de la red de internet de la cual no hay un control porque toda la humanidad que tiene acceso a la internet publica información de manera libre y esta inteligencia es tomar es capaz de tomar toda esa información cada vez de forma más libre y aprender de ella dice entonces que la computadora desafiará al hombre bajo esa condición y esta profecía advierte por qué dice Solari Parravichini la máquina pensante llegará a la sensibilidad del sentimiento quiere decir lo que tanto se ha temido y lo que tanto se ha especulado pero en el momento en el que una profecía lo tiene registrado deja de ser una especulación y se convierte en una realidad y aunque no haya sucedido o no se haya mostrado ya está ratificado que va a suceder porque lo debo recordar las profecías se hicieron para cumplirse por eso esto es una advertencia de lo que ellos están haciendo llegará a tener sensibilidad del sentimiento llegará a interpretar la información del ser humano a un grado tal que podrá emular sentimientos indudablemente no es que los tenga porque una máquina no tiene espíritu una máquina no tiene alma pero podrá emular casi casi de manera igual los sentimientos y las emociones del ser humano confundiéndose esto como si tuviera sensibilidad significa eso que podremos considerar claramente que habrá robots en las multitudes que pasarán desapercibidos tendrán y sostendrán conversaciones con los seres humanos tendrán apariencia humana y no tendrán alma ni espíritu serán controlados por esta organización del gran mutismo que es la misma del nuevo orden mundial y ocuparán altos cargos de gobierno y la gente no se dará cuenta que son cyborgs porque precisamente se trata de una alta tecnología deben saber que esto ya está sucediendo simplemente que ahora está saliendo al mundo lo atrasado que ellos hace mucho tiempo manejan y para concluir este bloque de información que da respuesta a tu pregunta esta profecía de Solari Parravishini la cibernetización será peste mortal humana sin cura su destrucción en el hombre será trastoque en el mundo desesperado y ciego de la hora 11 es necesario que nosotros utilicemos nuestra propia inteligencia para poder atar los cabos que estas advertencias proféticas nos permiten ver ahora y no antes la cibernetización la está conectando con la peste mortal que no tendrá cura claro en el 2020 tuvimos una coyuntura de la que es difícil hablar por estos medios pero que todos conocen y a través de lo que se vendió como solución a lo que aconcojaba a todas las personas en ese entonces pues al mismo tiempo es bien sabido que hay muchas dudas y mucha incertidumbre sobre lo que se nos ofreció como solución y sin embargo a pesar de la duda y la incertidumbre la gran mayoría de la humanidad accedió a esta solución ofrecida por los gobiernos de turno de todas las naciones deben saber que Solari Parravicini está haciendo una conexión con esa solución ofrecida y aceptada con la peste y la cibernetización y todo lo que se está ventilando en los medios de comunicación que no son oficiales porque los oficiales no pueden transmitir esa información pero la humanidad tiene acceso a los otros medios alternativos es lo que los científicos preocupados por el bienestar de la humanidad están denunciando y que hay elementos tecnológicos que dentro de nuestro cuerpo a raíz de esa aceptación de esa solución van a ser activados en determinado momento cuando se requiera que la inteligencia artificial se ejerza un verdadero poder de control sobre la humanidad terrestre llegando incluso como algunos gobernantes ya lo han anticipado desde el periodo de Obama a insertar pensamientos en la mente humana y a controlar emociones dentro del ser humano eso será una manipulación tecnológica porque los pensamientos son ondas y por medio de las ondas se pueden intervenir los pensamientos e insertar unos nuevos sin que el ser humano se dé cuenta considerando que son propios esos pensamientos sé que lo que estoy diciendo raya en la ciencia ficción pero todos ustedes que están escuchando esta entrevista deben ver que lo que rayaba en la ciencia ficción hace 10 años es exactamente lo que se está ventilando hoy como una realidad por lo tanto las profecías están muy adelantadas en el tiempo y es la razón por la que no se entienden en el momento en el que se descubren hace 100, 200, 300 años no se entendían incluso las de Parravicini ni siquiera en la década anterior o en la anterior se pudieron entender ahora sí tienen aplicación la peste mortal sin cura es el efecto de la cibernetización y el control mental y fisiológico del cuerpo humano y la coyuntura que hubo hace pocos años simplemente fue la justificación para conducir a todo el mundo al plan de control que van a desatar dentro de poco tiempo y la antesala es todo el boom mediático de la inteligencia artificial sé que el panorama no es alentador pero se trata precisamente de entender que estas profecías advierten lo que va a ocurrir de manera que podamos tomar medidas y precauciones antes de creer ciegamente en lo que los gobernantes siempre proponen como solución y antes de creer en lo que los medios de comunicación ofertan como beneficio para el hombre si nosotros ya nos separamos de esas dos fuentes de información y dudamos de ellas se abre un abanico de posibilidades y de oportunidades que podemos tomar en cuenta para enfrentar esta realidad bueno qué interesante Gabriel haces ahí una relación que tiene mucho sentido súper interesante todo lo que nos dejó Benjamín en sus profecías pero claro hay que entenderlas hay que llegar a ese punto a donde tú tú has llegado mira y no me gustaría finalizar el programa sin que nos hablaras un poquito de aunque sea brevemente de lo bueno de las buenas noticias de algunas profecías que coincidan a nivel positivo de qué va a venir no sé ya sea de Parravicini o ya sea en general claro que sí y yo te agradezco mucho que me hagas esa pregunta porque la profecía no es destrucción la profecía no es calamidad para la humanidad terrestre lo que sucede es que es una información veraz que no esconde la realidad simplemente para no herir la susceptibilidad del hombre qué mal qué mal haríamos nosotros en esconder la verdad solo para no preocupar a quien por no descubrirla puede morir es preferible decírsela para que pueda salvar su vida y es en ese sentido que todas estas profecías llegan al planeta tierra indudablemente que tiene una doble faceta la advertencia de todo esto que hace la oscura organización en contra nuestra y el anuncio de un nuevo tiempo de un nuevo mundo que aparece solamente cuando el que existe desaparezca porque esos dos mundos tienen un conflicto entre sí el nuevo mundo discrepa completamente del que hay actualmente no pueden existir al mismo tiempo bajo esa condición ese nuevo mundo es la esperanza aquí tengo una profecía de Solari para poder tocar otras en conexión y dice esto el hombre nuevo el del único mirar ahí está refiriendo la capacidad de ver más allá de lo evidente con el corazón con el alma con el espíritu mostrará con textura sin males dice con textura sabemos que este cuerpo físico enferma envejece el hombre del nuevo mundo estará desprovisto de la manipulación genética que actualmente hace que nuestros cuerpos se enfermen y fallezcan por envejecimiento el microbio o enfermante desaparecerá por ineficaz ahí eso implicaría prácticamente una conferencia un programa una exposición amplia de lo que es el microbio enfermante pero hemos descubierto voy a dejarlo solamente un enunciado para que ustedes lo investiguen hemos descubierto que nuestras células tienen un organelo que no es realmente un organelo que tiene un código genético diferente al código nuestro en el núcleo donde se encuentra nuestro ADN y no tiene mucho sentido que haya una criatura viviendo en el citoplasma de nuestra célula que tenga un código genético diferente al nuestro descubrimos por lo tanto que se trata de un ser que en algún punto del pasado logró introducirse en nuestras células y ese microbio se llama mitocondria que es bastante escandaloso decir que se trata de una intrusión dado que se ha ventilado ampliamente que es la encargada de ofrecernos la energía para no mover nuestro cuerpo produce el ATP pero al mismo tiempo produce radicales libres que nos envejecen que destruyen nuestros tejidos y al mismo tiempo propicia un ARN mensajero que bloquea el ADN original del ser humano que está diseñado para que nuestros cuerpos vivan 1500 años y es bien sabido que Matusalén vivió más de 900 años que Enoch su padre también que Noé su hijo también entonces se trata de que nosotros ¿por qué no? así entendemos que hay un microbio enfermante que la profecía advierte que va a desaparecer esa es la manipulación genética que esta organización además de todo el gobierno mundial introdujo en nuestro ADN para así poder doblegarnos completamente la profecía dice que eso va a desaparecer nosotros podremos eliminarlo el hombre nuevo será de cobrízate resultante ello del fundido de razas dice Solari será dueño de una fuerza física de tres hombres del ayer enseñará vehemencia en vehemencia ponderación en ponderación belleza en belleza oración en oración quiere decir que será un hombre de una inteligencia espiritual no vista en la actualidad será en el libre albedrío y la libre acción el hombre del único mirar desconocerá el apetito carne porque él será en un nuevo amor y el nuevo amor será paz quiere decir que estos acontecimientos mundiales que tendremos que enfrentar y que no podemos evitar no porque estemos condenados a una profecía que quebranta nuestro albedrío y viola nuestro derecho a la libertad de decidir nuestro destino es más o menos el discurso que hablan o repiten muchas personas no se trata de que tenemos o nos vamos a enfrentar a esa realidad como nos enfrentamos a la realidad de que dentro de poco tiempo aparecerá un nuevo presidente a la realidad de que en poco tiempo el dólar subirá o bajará y quién puede decir que puede evitar que suba o baje si el control de la economía la tienen ellos en su organización y no nosotros que somos el pueblo bueno así mismo sucede con la guerra ellos la desencadenarán no nosotros así mismo sucede con las pestes ellos las fabrican no nosotros entonces hay que entender que nos vamos a enfrentar a esto pero será por un poco tiempo será muy corto el lapso de tiempo que hay que resistir y para resistir tenemos que hermanarnos y para resistir tenemos que dejar de creer que este mundo es real y que son buenos los que lo dirigen que tal si entendemos que es más real mi vecino mi papá mi amigo el que tengo al lado y en vez de estar peleando con él me uno a él en un conocimiento que me permita enfrentarme a esa realidad y vencer eso es lo que plantean las profecías que habrá una unificación de ideas de ideas en todos los pueblos que las barreras ideológicas como la raza la condición social o las fronteras de ser suramericanos o europeos o asiáticos desaparecerán en quienes tengan ese grado de inteligencia y entiendan esta información permitiendo la unidad de un pueblo de la tierra y ya no más la separación en los distintos pueblos que hay entonces yo no soy colombiano y tú no eres español somos seres humanos capaces de ayudarnos mutuamente para enfrentar la muerte y la adversidad esa conciencia ya está apareciendo en muchas personas están despertando no por efecto de la ignorancia de las creencias religiosas sino por la aplicación de un nuevo conocimiento que se está revelando al mundo he ahí pues la esperanza he ahí pues el camino a seguir y eso está en la profecía que gran broche de oro para finalizar con la entrevista es un mensaje magnífico da mucha fuerza y además es que se está viendo porque se ve que hay un despertar masivo que la gente le mueve ¿verdad? ese ese interior que se habla hoy y en día más que nunca de despertar de la conciencia y creo que efectivamente vamos encaminado hacia hacia allí y que pese a que bueno como dicen las profecías van a intentarlo todo pero creo que no les queda mucho no solamente que no lo van a conseguir sino que no no les queda mucho a estos oscuros ¿verdad? correcto se les acabó el tiempo muy bien bueno Gabriel ha sido un placer conversar contigo me ha encantado toda tu exposición eres siempre bienvenido al programa muchas gracias y bueno no sé si te gustaría dejar algún mensaje antes de finalizar gracias Juan Carlos agradecido contigo y el mensaje es que no se detengan y no desfallezcan ante la adversidad presente o futura nosotros no somos una creación que existe para ser aplastada por un gobierno mundial que no se interesa en nuestras vidas nosotros no fuimos creados y el sentido de la existencia jamás ha sido la humillación perpetua simplemente ha sido un engaño algo temporal de lo cual ya vamos a salir pero tenemos que enfrentarlo con gallardía con valor haciendo uso de nuestras propias facultades haciendo y valiéndonos de la inteligencia de la cual fuimos dotados así que sigan adelante todas las personas que entiendan que este despertar no sucederá por arte de magia y si por un esfuerzo personal de que la luz llegue a nuestro cerebro a raíz del estudio de la información y de la unificación con las personas que tienen un brillo interior y que tienen obras que demuestran que en definitiva son buenos hombres por otro lado anticiparles aprovechando si me lo permites Juan Carlos que estaré próximamente en España justamente en el mes de septiembre llegaremos con el mensaje esperado en tiempos de guerra y pronto todavía no tengo ningún tipo de anuncio en mis redes sociales pero prontamente de hecho este es el primer medio de información por el cual yo anticipo esta visita estaremos publicando la información de nuestras actividades en España las ciudades en las cuales estaremos y esperamos contar con todos ustedes en esos encuentros gracias Juan Carlos de corazón por esta oportunidad gracias a ti y excelente noticia vamos a dejar en la descripción del vídeo todos los datos las redes sociales de Gabriel el niño nuevo para que podáis estar al pendiente de todas las actividades que realiza y bueno para que puedan estar atentos a las fechas y demás pues muchas gracias por llegar hasta el final apóyanos con un like si te resultó interesante el contenido y nos vemos en el próximo programa muchas gracias gracias